Ahora son tres, el trazo, el chino, Romero, Mateus, golazo. Rápido, y Velázquez ya le entregó, y puede ser, Mateus, golazo. Mateus se quitó bien la marca y sigue Mateus, va a probar Mateus, se le comió a Romero. El gol pero ya empató, y ahora viene este cañonazo, golazo. Gol, gol. Tabaladez lo marcó bien, llegó Cecilio, le dieron a Cecilio, sigue Uribe, Uribe, gol. Gol. Juega por derecha y que le pega muy bien al balón, Renato Ibarra en la individual, el servicio, el disparo, que golazo. Gol. Un buen servicio, gol. Gol. Allá viene Menés, viene el galo, viene el galo, el disparo, bajo, se duerme, Yervo, tiro, gol. Gol, golazo. Aguilar va hacia adentro, se acompaña, la posibilidad del remate, golazo. Levanta la cara, la pelota, sí o no. Se tardó una eternidad, la pone en el área, la volea, Mateus, golazo. Golalazo de la América. Aquí viene Mateus Uribe, con el disparo, abajo, gol. Gol, el América empata. Levanta la mano izquierda, Uribe Peralta pidiendo el balón, viene el servicio. El remate, gol, gol, gol. Gol. Le salen a realizar ejercicios. ¿A qué oportunidad para Menés, prefiere retrasar? Golazo, golazo, golazo. Gol a la... Echa Yerevi, va para el galo, Yerevi, Menés, Mateus, tira, golazo. Gol a la... Renato, el arquero, otra vez le queda a Renato, Ibarra, tiro, centro, gol. Gol a la... El disparo, gol. Martín espera a sus compañeros. El centro es preciso. La pelota está en el fondo. Aquí viene Saderón, metiendo servicio. Cabezazo. Gol.